El bloque internacional en España El bloque de los presuntos terroristas todavía quedaban pruebas por analizar, como este casquillo de bala que hoy se llevaban los agentes de balística de los Mossos. La unidad de investigación continúa sobre el terreno recogiendo cualquier pista que les aporte información. La principal incógnita, saber qué hizo Jones a Boyacup, las cerca de 100 horas que pasaron desde que perdieron su pista en la Diagonal, después de atentar en las Ramblas, hasta que llega a Subirats, 40 kilómetros más lejos. Alguien le vio en esta gasolinera y luego adentrarse por un camino rural. ¿Cómo llegó? ¿A pie? ¿En tren? ¿En coche? De momento se rastrean todos sus movimientos para desvelar las incógnitas que aún permanecen abiertas. Saben que se cambió de ropa, pero ¿dónde lo hizo? ¿Alguien le ayudó a esconderse? Todavía buscan la tercera furgoneta que alquiló la célula. Tampoco está claro lo que querían hacer con ella.